Hola, ¿qué tal? Les habla Diosa de nuestra comunidad y seguimos con la grata presencia de Tom Hogan de Neighborhood House para hablarnos de este hermoso programa. Tom, tengo entendido que tienen planes de expansión. ¿Cómo esto va a afectar a las familias? Pues gracias por la pregunta porque realmente hemos tenido dos lugares, uno por niños y otro por adultos. Ahora vamos a ser basados, mientras el mismo techo, teniendo programas por las dos edades. Algo único de nuestro programa es que tenemos esta habilidad de traer las dos partes juntos. Tenemos un muy lindo programa preescolar en intergeneración con los adultos cuando tienen programado actividades que ambos les gustan hacer. Y eso lo hace más fácil para la familia porque van a un solo sitio. No se pierdan el próximo segmento porque le tenemos aún mucho más información de este gran programa de ayuda a las familias en Salt Lake City. Nos vemos en la próxima.